Señores, unas vistas impresionantes para tus vacaciones. Aquí estamos en Señoría de Capistrano, en un apartamento de muy alta calidad, una zona muy tranquila, los jardines están muy bien cuidados y tiene una piscinita muy muy guapa para disfrutar con tus amigos y tu familia. Y ahora te voy a enseñar este precioso lugar para que posteriormente puedas visitar nuestra página web y reservar esto siempre al mejor precio garantizado. Te damos la bienvenida muy pronto aquí en Erja y ahora le doy aquí otra vez para que veas las vistas impresionantes que tiene este precioso lugar. La cocina totalmente equipada con electrodomésticos de última generación. El salón con vistas al mar Televisión con más de 200 canales internacionales Internet de alta velocidad Un bonito dormitorio con dos camas Desde aquí también acceso directo a la terraza Un baño moderno con ducha El dormitorio master con una cama enorme, muy confortable, con colchones de alta calidad También como siempre vistas al mar y un baño en suite Un salón con vistas al mar y un baño en suite Un salón con vistas al mar y un baño en suite Un salón con vistas al mar y un baño en suite Un salón con vistas al mar y un baño en suite Un salón con vistas al mar y un baño en suite Un salón con vistas al mar y un baño en suite Fijaros qué buen cuidado está esto. Aquí hay un señor que lleva ya muchos años cuidando de este precioso jardín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.